oficialmente hola a todos. Estamos en esta clase de English y en esta clase de English el día de hoy vamos a trabajar en dos sections. Una sección, vamos a estar todo el mundo trabajando juntos al mismo tiempo y en la section 2 vamos a estar divididos en dos grupos. One group va a estar a cargo de Teacher Damaris y otro group va a estar a cargo de Teacher Arely. Para que sepan, más tarde vamos a hacer eso. En el día de hoy les informo que las notas de ustedes ya están, estamos en el proceso de sacar promedio de notas en la asignatura de inglés. Felicitaciones, hay muchas personas de ustedes que están al día que no tienen ningún problema, no deben nada, mandaron su foto en el cuaderno, hay otras personas que también por ejemplo pusieron las diferentes guías de trabajo y así que perfect. Así que de esa parte no se preocupen, pero hay notas, ustedes saben que durante la clase algunos de ustedes pudieron ganar décimas cuando escriben en el chat. Por ejemplo, esas personas que escribieron en los chats, que participaron en clases, que hicieron pronunciaciones, que durante la clase dieron respuestas, van a tener ahora anotaciones positivas que voy a empezar a escribirles a ustedes, a los que han participado más en clase. Así que, attention, cuando reciban sus notas de inglés, también van a recibir en alguna parte, va a decir, sus anotaciones positivas o reconocimiento. Así que oficialmente ese reconocimiento viene para las personas que tienen décimas de participación en clase y que yo los he visto, por ejemplo ahora, con su cámara encendida. Puedo ver que está ahí Ian, Samuel, está Matías, está Emilia, Álvaro, muchas otras personas van a necesitar el material, que es un copybook, van a necesitar un pencil. Vamos a partir con la primera parte de la clase, esto es stretching. Vamos a hacer algunos estiramientos, así que one, two, three, frente a la cámara, mover así los fingers, mover un poquito sus hands, de esa manera, hands haciendo un circle, ahora lo contrario, haciendo un circle hacia adentro. Atención, lo siguiente es los shoulders que tenemos acá. Subir shoulders, bajar shoulders, así. Subo y bajo. Lo siguiente es prepararme con emotions, así que voy a decir happy, así. Luego voy a decir sad y hungry. Luego me preparo para los días que existen, el clima, así que estiro un poco, hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso es para sunny, luego tendría que venir cloudy, rainy, windy, snowy. Y me preparo un poquitito, voy haciendo circles, empiezo a mover mi cabeza, mi head va hacia el lado derecho, right, hacia la izquierda, left. Lo muevo, o puedo hacer un circle. Y si hago un circle hacia la derecha, también debería hacer un circle hacia la izquierda. A las personas que ingresaron más tarde, please, recuerden poner su nombre y apellido en el chat. Recuerden las cámaras encendidas. Si tienen algún problema con cámara, mándenme un mensaje directo a través del chat si es que tienen algún problema de internet, de conectividad. ¿Ok? Empezamos ahora con nuestra canción de Hello y digo Me preparo porque la canción del clima va a ir de versión rápida a versión más rápida. Así que, versión normal, rápida, más rápida. Inhalo y exhalo por segunda vez. Y por última vez. Canción del clima, versión normal y me voy apurando. One, two, three. ¿Qué es el caldo, qué es el caldo, qué es el caldo, qué es el caldo, cómo hoy 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 hoy? Y lo último es lo relacionado con las partes del cuerpo, así que me muevo un poquitito, head, shoulder, knees, toes, dentro de la cara tiene que ser eyes, después ears para las orejas, mouth, boca y nose. Va en versión apurada, así que atención, me apuro, inhalo, exhalo, por segunda vez, y última vez, versión rápida y digo, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head, shoulder, knees and toes, knees and toes, excellent. Ahora, necesitan el copybook, necesitan su pencil, porque vamos a pasar a la parte de comunicar el objetivo de la clase. Ustedes saben, el objetivo va a estar acá, en la pizarra, ustedes este objetivo lo traspasan a su cuaderno, a la cuenta de One, a la cuenta de Three, a las que ingresaron después y a la cuenta de Three. Atención, este objetivo en el cuaderno, vamos rápido, desde la parte inferior, a la parte inferior. A los que van ingresando, por mientras, necesito que esta información esté en su cuaderno, desde ahora ya, porque esto es lo que van a tener que después mandar al IRBI, eso que está aquí. Si tienen problemas de internet, avisen, yo sé que si tienen ese problema, podrían apagar la cámara, no problem. Y si Dora, acabo de leer el mensaje, así que está entendido, a todos los que me mandaron mensaje directo de problemas de internet, recuerden, díganme si es que tienen algún problema para su cámara. Y voy revisando las cámaras encendidas, las personas que ingresaron más tarde a clase, recuerden, vayan al chat de Zoom, escriban... Ingresé antes que la profe. Exacto, hay unas personas que le dijeron, apenas yo había conectado a la clase, así que perfecto. Pero aún así, hay personas que todavía no están listos, así que please, vayan a escribir. Profe, voy a apagar un poco la cámara. Ok, listo Samuel, entiendo, puede ser problemas de internet. No problem. Profe, voy a subir un poco la cámara, que no se vea arriba. Ajá, allí. Yo soy el profe. Ay, creo que ahí. Acá abajo ya no hay nada más. Desde esta línea hacia acá, ya no hay nada más. Así que please, empiecen a escribir lo que está allí. Esto tiene que ser una foto de la materia de esta pizarra y la suben a la clase de hoy. Esto, foto de la pizarra, lo suben a la clase. El que ingresó más tarde, please, empieza a mandarme un mensaje directo con su nombre para saber que ustedes van a quedar presentes. Mientras ustedes van anotando, yo voy revisando la lista de las personas que están en la clase. Como les dije, en la parte up, vamos a tener la fecha que hoy día es Thursday. En el mes de May, estamos a un día que se llama Partial. Hay nubes y hay sol. Las dos cosas al mismo tiempo. Partial. Luego tenemos un objetivo en el día de hoy y dice ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa esa parte? Express my opinion. Exacto. Lo que me acaban de decir ustedes, Francisco, lo que dice ahí, voy a expresar mi opinión. Pero es súper específico, dice about the class, esta clase, esta asignatura. Lo que ustedes me digan ahora nos va a servir a nosotros con Teacher Damaris para prepararnos para el segundo semestre y el tercer trimestre. Nosotros este trimestre ya estamos prácticamente finalizando. Solamente queda poner anotaciones positivas. O las personas que aún no mandaron ninguna evidencia a la plataforma deberían de haber mandado algo, cualquier cosa. Una imagen del cuaderno, una guía de trabajo. También hubo personas que tuvieron que ir al colegio a hacer guías de trabajo. Si ustedes no mandaron cosas, no hicieron la guía, tienen nota 2 porque eso ya pasó. Attention, nota 2. En el caso de la clase de hoy, vamos a hablar de sus opiniones. Y hay varias cosas aquí que son en el menu, las activities de la clase. Así que vamos marcando. Activity 1 dice stretching, y eso es los estiramientos que hicimos. Stretching. Marcan que esto ya está listo. Activity 2 dice songs. Canciones. ¿Están ready o no? Ready. No. Ready son las canciones que hicimos al inicio de la clase, de saludos, de el clima, de las partes del cuerpo. Por lo tanto, ready, ustedes le hacen un tick. Y viene la sección de review, que eso es lo que está escrito aquí abajo. Y dice, last class week, cosas que hicimos en la clase pasada. Ustedes van a tener un total de dos minutos para mandarme un mensaje directo aquí, al chat de Zoom. Un mensaje directo con el actividades que hemos visto en la unidad en general. En esta unidad de reforzamiento. ¿Qué cosas hemos visto? Ahora sí voy a prender la cámara, profe, porque se me arregló el internet. Perfect. Pero ya saben, si tienen baja conectividad, me avisan. Algunos me dijeron, Monks, me están mandando los mensajes directos. Sí, sí pueden decirme cuándo es su cumpleaños, el mes en el que estamos, el mes que pasó. Cualquiera de esos, tienen ahora. Les va quedando un minuto con 40 segundos para escribir. Voy contando. Tienen el tiempo. Aquí estoy haciendo el conteo de lo que les queda. Así que apurarse, mándenme un mensaje directo. Si me dicen Monks, si me dicen Celebrations, ¿cuáles son los nombres de esas Celebrations? ¿Cómo puedo decir yo Navidad? ¿Cómo puedo decir Año Nuevo? ¿O cómo puedo celebrar Día al Padre, Día a la Madre, Día al Niño? Todas esas cosas lo vimos en las clases anteriores. Así que escriban aquí. Si alguien sabe cuál es su cumpleaños, pueden anotarme el mes y el día. En mi caso, yo puedo decir October, porque nací en octubre. O puedo decir October 21st. Yo nací el 21 de octubre. Así que, atención, les va quedando... Hay que escribir en el chat, mensaje directo a mí, lo que hemos hecho durante las clases de English. Mensaje directo, lo que hemos hecho. Puede ser vocabulario de los meses, las celebraciones, su cumpleaños, todas esas cosas. Y les queda ahora el último minuto, atención, último minuto. Voy contando aquí... Quedan 50 segundos ahora. Atención, 50 segundos para que me digan cosas que hemos visto, cosas que hemos revisado en esta unidad. Vocabulary, cómo se dice cumpleaños, cómo se dice diciembre o enero. Todo eso. Últimos 30 segundos y empiezo a contar. Ya veo los mensajes de Benjamín, Isidora, Bruno. Aquí están Vicente, Ian. Hay varios mensajes, así que apurarse. Cuenta regresiva, aquí a los últimos... Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, time. Dentro de la Review Previous Class, ustedes tenían que decir que nosotros estamos trabajando con Months, que son los meses. Pueden decir que estamos viendo Seasons, las estaciones. Estamos revisando también Celebrations. Anteriormente, ustedes tenían que revisar cada mes con cada celebración. Y como acabamos de hacer el Review Previous Class, lo marco. Ahora, esto recuerden, tienen que estar en el cuaderno. Manden la foto. Si no mandan la foto el día de hoy, considero que es una nota dos. Cuando esta clase esté subida. Cuando ya esté presente en la plataforma, ustedes la pueden subir la foto de lo que acaban de anotar. Y aquí abajito dice Opinions. Yo les voy a mostrar un PowerPoint. No, claro, lo subo el tiro, ¿cierto? Voy a subirla más tarde porque todavía tengo que hacer más clases. Entonces, en la tarde voy a subir esta clase. Va a estar disponible para hoy y para mañana, por si acaso. Tienen plazo. ¿Ok? Sigo avanzando aquí. Vamos a la sección 3, donde dice Opinions. Yo les muestro un PowerPoint con Opinions. Ustedes la idea es que esa Opinion la escriban en el chat, se la comenten a la profeta Maris, porque vamos a trabajar en grupos. Eso dice acá. Y después de donde dice Menu, dice Stretching. ¿Vamos a trabajar en grupos? Dos grupos. Un grupo para la teacher Damaris, un grupo para mí. ¿Ok? Así que apurarse con lo de la pizarra. Terminé, profe. Excelente, recuerden. Mándame un mensaje directo en el chat. Me falta poquito por terminar. Super good. Al lado de Menu. Al lado de Menu dice Stretching. 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 Tenemos una personalista, Ian Álvaro, Emilia. Perfect. Sigan escribiendo allí. Mientras ustedes están escribiendo, voy a explicarles la sección de acá. Van a trabajar en dos grupos. Un grupo es para teacher Damaris. Otro grupo voy a estar yo a cargo de él. En este grupo ustedes van a tener que dar su opinión, porque es súper importante saber lo que ustedes piensan. Cómo están sintiendo la clase de English. Lo que ustedes opinen ahora va a servir para hacer las clases del segundo trimestre y del tercer trimestre. ¿Ok? Cada uno va a tener que ir a una sala, pero en un ratito más. Porque primero les voy a mostrar qué vamos a trabajar ahí. Lo que yo les voy a mostrar aquí, donde dice Opinions, que es un PowerPoint, no se anota. Solo véanlo. Para que sepan cuáles son las preguntas que vamos a trabajar. Hay varios que terminaron de escribir, así que perfect. Atención, vamos a ver ahora, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar esta sección que está aquí, este PowerPoint. Solo observen, solo observen el PowerPoint. Pongan atención a las preguntas porque la van a discutir después con la teacher Damaris, algún grupo, y el otro grupo la va a discutir conmigo. Voy a compartir ahora mi pantalla y esta presentación que está acá es la que ustedes van a ver. Atención, aquí, Presentation. Así que dice First Trimester's Opinions. Ustedes me van a dar sus opiniones del primer trimestre. Y dentro de las opiniones, una pregunta es, what activity do you like the most? De las actividades que realizamos en clase, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Qué sección les gusta más? ¿Les gusta que veamos un PowerPoint? ¿Les gusta utilizar canciones? ¿O les gusta hacer los ejercicios de estiramiento? ¿O les gusta la parte del orden de la pizarra? ¡Hacenlo! Exacto, eso mismo, piénselo, exacto, la misma opinión, piénsela, porque después, cuando nos dividamos en las dos clases, en las dos salas, ustedes van a tener que decirle a la teacher lo que piensan. Si no alcanzan a decir su opinión, no se preocupen, escríbanlo en el chat, porque yo después voy a descargar todas sus opiniones. Lo que ustedes me digan, yo lo voy a ir revisando después. Segunda opinión dice, topic, ¿qué temas les gusta a ustedes tratar? ¿Qué les gustaría ver a futuro? Música, más deporte, ¿les gustaría ver el medio ambiente? ¿Qué cosas les gustaría ver a futuro en la clase de inglés? Esa es la pregunta dos. Recuerden, estas preguntas no se anotan porque las van a discutir después, van a hablar de ellas. Question three, dice, what activity do you like the least? ¿Qué actividad no les gusta hacer? Algo que se sientan incómodos. Aquí tienen que decir cuáles son las cosas que a ustedes no les gusta. La siguiente activity dice, what topic do you like the least? ¿Qué actividad ustedes o qué tema ustedes no les gustaría ver en la clase de inglés? A lo mejor algo que no les gusta, a lo mejor algo que se sienten incómodos, eso díganlo aquí. Tienen su oportunidad. Lo siguiente es para reglas de la clase. Si ustedes están en una clase en línea, como la que estamos en este momento, ¿cuáles son tres reglas que deberían de seguir las personas? Que ustedes encuentran que es lo básico. Esas tres reglas ustedes se las van a escribir a la teacher cuando estemos en el otro grupo, por separado. ¿Hay alguna actividad que ustedes digan como regla que no se tiene que hacer nunca, que es malo? Por ejemplo, no se debería insultar a las personas o no se deberían mandar mensajes para molestar. Cosas así tienen que pensar en reglas que a ustedes no les gustaría o cosas que no les gusta que se puedan ocurrir durante el desarrollo de una clase. Y ahora viene la sección de recompensas. Si una persona cumple con ingresar a clase, con mandar sus evidencias, con las reglas que acabamos de mencionar, ¿cuáles creen que puede ser una manera de premiarlos? ¿Cuáles son esas recompensas para esa persona? ¿Cómo podemos decirle que lo hicieron bien? ¿Será una notación positiva? ¿Será darle una nota? ¿Será, por ejemplo, dejarle un día libre? ¿Habrá que hacer un regalo? Pero piensen en esas cosas. Y lo segundo es lo opuesto. Si una persona no sigue las reglas de la clase en línea, si una persona no se comporta bien durante las clases, si no cumple con enviar sus materiales, ¿cuáles podrían ser los castigos que se pueden aplicar a esa persona? Piénselo, todavía no me lo digan porque vamos a discutir esto en grupos. Esto que está acá son de los castigos. ¿Qué castigos proponen ustedes si es que alguien no cumple las reglas de la clase? Y esas preguntas las van a discutir en los grupos que van a estar designados. ¿Entendidos? Creo que ya terminaron casi todos. Creo que por aquí ya hay varias personas que terminaron. Acá. Tenemos un total de 24 personas, así que van a ser grupos de 12. Me refiero que en cada sala vamos a ver 12 personas, una teacher y 11 alumnos. ¿Listo? Vamos a empezar. Ahora cuando digan que ustedes tienen que ir a la sesión de grupos, van. Yo creo que ya terminé de escribir. Ingresen a las salas que dicen ahí, teacher Damaris, sala number one. Yo voy a estar en la sala number two. Vayan a sus salas. Hello a todos los que están acá. Recuerden, esta sección que vamos a hacer ahora es para sus opinions. Así que el que quiera opinar puede abrir su micrófono cuando nosotros lo digamos. Y las otras personas que no estén opinando escriban en el chat directamente. Primera pregunta son cosas que le gusten de la clase. Atención, cosas que le gustan de la clase de inglés. Les voy a preguntar a cada uno de los que están acá. Y la primera persona en responder va a ser... Misael, dígame, ¿qué actividades le gusta hacer durante la clase? Los ejercicios que hacemos de primero. Ejercicios, o sea, los stretching. Perfecto. Siguiente persona es Francisco Palma. Dígame, ¿qué ejercicio le gusta hacer? ¿Qué cosas le gusta de la clase? Los ejercicios. Voy a preguntarle a otra persona. Atención, Vicente, ¿qué le gusta hacer durante la clase? Cuando empezamos a hacer los ejercicios. Ok, entonces la activación del inicio de clase. Siguiente persona en responder va a ser... Álvaro, dígame. Los ejercicios. Ejercicio. Activación. Emilia, dígame, ¿qué actividades le gusta de la clase? El ejercicio. El ejercicio. ¿Hay algunas otras actividades, Camila, que le gustan durante la clase? Video, o parte de la pizarra, o presentaciones PowerPoint. Dígame, Camila. A mí me gusta la parte en que hay que escribir. Hay que escribir. Ah, porque escribimos lo justo y necesario. Ya lo sé, porque lo dice. No estamos escribiendo tantas cosas largas. Atención, siguiente persona. Le voy a preguntar a... Samuel. Dígame. ¿Qué actividades le gusta? Los ejercicios y cuando vemos los PowerPoint. Ejercicios y PowerPoint. Perfecto. Ahora pasemos al opuesto. Catalina Esperanza. Recuerden, Mariel, escriban su opinión en el chat. Si es que no alcanzamos a opinar. ¿Qué cosas no les gusta hacer? ¿Qué cosa es algo que a ustedes no les agrada? Atención, primera persona en responder. Algo que no le agrada de la clase va a ser Álvaro. No sabría qué decir. Me gusta todo. Ok. Entonces, estamos todos perfectos. Siguiente persona. Le voy a preguntar a... Catalina. ¿Alguna cosa que no le guste de la clase? De una cosa porque en total me gusta todo. Vamos bien, Catalina. Súper bien. Siguiente persona en dar su opinión. Atención. ¿Va a ser Vicente? Me gusta casi todo. Casi todo. ¿Y qué es lo que no le gustaría? ¿Hay alguna cosa en especial? Cuando pongamos casi nada. Ok. Perfecto. Vamos bien. Y aquí me falta preguntarle a Esperanza. Dígame, Esperanza. ¿Alguna cosa que no le guste de la clase de English? A mí me gusta todo de la clase. Perfecto. Entonces, ahora pasemos a otro tema. ¿Hay algún tema que ustedes quieren ver en English? ¿Alguna cosa que les gustaría revisar? Primera persona en responder va a ser Francisco Palma. Dígame. Más números. Más números. Nombres. Perfecto. A otra persona. A ver, le voy a preguntar a Mariel. Dígame. ¿Hay alguna cosa que les gustaría ver en la clase de English? La ejercicio. Más ejercicio. Ok. Pregunta para Camila. ¿Hay algo que les gustaría ver en la clase de English? Números igual. Numbers. Perfecto. Ah, qué bueno, Catalina. Súper bien por esa noticia. Catalina me escribió un mensaje, por eso le estoy respondiendo a ella. Misael, ¿hay algún tema que le gustaría ver a usted? Los números. Los numbers. Perfecto. Podemos hacer alguna cosa con numbers. Hay algunos juegos que se pueden hacer en English. Carlos, ¿hay algún tema que a usted le gustaría ver en la clase de English? No sé. Puede ser music, puede ser historia, podemos profundizar en ánimas, en medio ambiente. ¿Qué cosas le gustaría ver? Música. 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 Perfecto. Ahora, si yo no les pregunto su opinión, escríbala en el chat. Lo estoy haciendo más rápido para que todos tengamos la oportunidad después de decir con respecto a todas las preguntas. Ahora, lo siguiente lo van a escribir directamente en el chat. ¿Ok? ¿Hay algún tema que a ustedes no les gustaría ver? Algo que ustedes dicen no me interesa o no me siento cómodo. Una cosa que en verdad no me preocupa. Escríbalo directamente en el chat. Por ejemplo, en otros cursos hay personas que dijeron que no querían seguir hablando de COVID. Porque ya lo tenían presente en todas partes, lo habían visto en todas secciones. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, por favor. Ok. Entonces, Mariel tiene la misma opinión. Un tema que ya... No, tiene el chat. Exacto. Hay muchas personas que dijeron, no, si lo vemos en otra asignatura, ya lo hemos visto en la tele, están en los diarios, están en la prensa. O sea, no queremos más de eso. Así que, ¿hay algo que no quieren hablar? Lo escriben. Vi la opinión de Mariel que me la dijo. Samuel también está escribiendo. Algo que ustedes ya no quieran ver más. Que ustedes digan, no, este tema no me gusta, no me incomoda. ¿Ok? ¿Tenemos listas las opiniones? Aquí, Francisco, Emilia. Ah. Ok. Recuerden, vayan escribiendo ahí, porque en el chat después yo voy a revisar todas sus opiniones. Y pasamos a la parte final. Esta parte final tiene que ser con las reglas. Así que ahora, cada uno de ustedes tiene que escribir tres reglas para las clases en línea. One, two, three. Tres reglas. Escríbanla en español. Vayan al chat directamente y escriban tres cosas que ustedes digan, esto es básico para mi clase. O esto es lo esencial. Esto es lo que importa cuando yo estoy en una clase. Escríbanlo directamente en el chat. Cosas comunes. Por ejemplo, conectarse sin tener un ruido externo. O apagar el micrófono sin mucho ruido. O, por ejemplo, tener la cámara encendida durante la clase. O asistir a las clases. Mandar la materia. Todos esos son tipos de reglas que nosotros podemos poner para el desarrollo de una clase. Vayan escribiendo. Todos ustedes tienen que escribir tres reglas. Y estoy contando ahora. Escriban un mensaje. Mándenlo en el chat. Puede ser mensaje general o mensaje directo. Tres cosas que ustedes digan, esto es básico para una clase. Hay algo que, por ejemplo, a algunas personas les incomoda si están comiendo durante la clase. Porque hacen ruido. Porque los compañeros los desconocen. Yo no quiero que se termine esta cuarentena. Todo el mundo tendría un deseo como el suyo. Ya no queremos estar tan en estos asuntos así. Desafortunadamente. Escriban sus reglas. Desde ahora tienen dos minutos. Escriban tres reglas de la clase. Tres cosas que les guste. Respetar turnos. O, por ejemplo, no gritar. Porque hay personas que a veces cuando dan su opinión empiezan a gritar fuerte. Entonces, esas cosas pongan ahí. Iluminación, por ejemplo. Que una persona se pueda notar cuando tenga su cámara encendida. Tres reglas. Y les va quedando un minuto con treinta para escribir sus tres reglas. Esperar su turno. O pueden decir que una persona tiene que opinar en todas las clases. Porque hay veces que alumnos no opinan nada. Así que pueden decir. Una regla es que todos tienen que opinar. Ya sea con el micrófono encendido. O a través del chat. Esas son cosas que tienen que escribir ahí. Mariel, a escribir. Porque estamos esperando. Tres cosas, Mariel. De clases. Tres cosas que usted diga que son turno. Ya, Catalina. Entendido. Ya escuché. Si quiere, después recuerde que puede volver acá. En la sala dos en la que estamos nosotros. ¿Ya? Siguen escribiendo las reglas porque todavía queda el último treinta y cinco segundos. Tres reglas. Tres cosas que ustedes dicen. Esto es básico. Por ejemplo, pueden decir tener un cuaderno de inglés. Hay personas que no tienen cuaderno de inglés. O que no tienen una materia. O lo escribieron en distintas partes. Tener un lugar donde escribir, por ejemplo. O utilizar los materiales adecuados. O enviar las guías cuando corresponde. Piensen en eso. Escríbanlo ahí. Vayan escribiéndolo aquí. Mientras ustedes van escribiendo. Ahora. Vamos a pasar a la parte de recompensas o castigos. Si una persona cumple con estas reglas. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la recompensa? Hello Esperanza. Estamos viendo recompensas para las personas que cumplen con las reglas en las clases. ¿Cómo creen ustedes que se le podría ser? Felicitaciones. Hacer un acto. Anotaciones positivas. Dejarle algún regalito en el colegio. Que ustedes después pueden ir a buscar. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas cosas? O darle alguna décima para subir nota. Darles un 7. Darles la posibilidad de que falten alguna clase. Borrar alguna nota mala. Todo eso. Escríbanlo aquí en el chat. Piensen en cosas que a ustedes les gustaría. Que fueran recompensas para ustedes. Pero solo en la clase de inglés. Les vuelvo a decir. Esto es solo para English. Piensen ahí. Empiecen a escribirlo ahora. Recompensas. Recuerden. Recompensas. Hay unas personas que les gusta ver que después reciben su informe de notas. Va a decir. Anotación positiva. Reconocimiento. ¿Les gustaría recibir eso a ustedes? Porque se los van a entregar la próxima semana. O un 7, por ejemplo. Una persona dice. Si me comporto bien. Me gustaría recibir una buena nota. ¿Qué es lo que les gusta? Piensen. Porque ahora va a ser lo contrario. ¿Qué tal si una persona se porta mal? ¿Qué tal si una persona no sigue ninguna regla? Llega a la clase atrasada. O llega gritando. O tiene mucho ruido alrededor y no apaga su micrófono. No le gusta nunca encender la cámara. O no manda nunca las guías de trabajo. ¿Cómo ustedes a esa persona le castigarían? ¿Cuál sería la consecuencia de no cumplir con las cosas? Mariel, recuerde. Tiene que escribir. ¿Qué cosa no le gustaría? ¿Cómo puede castigar a una persona? Yo sé. ¿Y ella lo escribía? Sí. Puede escribir varios castigos. Quitar notas. O pueden decir, por ejemplo. Si alguien no se comporta bien. Los sacamos de la clase. Porque eso es posible. Lo podemos sacar de la clase en línea. Así que empiecen a escribir ahí. ¿Qué cosas ustedes dirían? Ya, esto se sale. Se sale la clase o lo podemos bloquear. Y si se sale después. Quizás tienen que ponerse más al día. Darle un castigo. A lo mejor hacerle una guía extra. Un trabajo. Piensen ahí. Todavía les falta escribir esas cosas. Aquí. Menos puntos. Están dando un rango. No más clases. Sacarlo. Anotación negativa. Perfecto. Pero se imaginan quizás llamar al colegio. Y tuvieran que ir al colegio a hacer alguna cosa. O quizás sacarle nota. Descontarle. Porque si ustedes dicen que le podemos dar algo positivo. Ya. Si se sacó un 7 le ponemos un 6. Si se sacó un 5 le ponemos un 4. Piensen en eso. Y anótenlo acá. Porque ahora ya estamos en la clase. En la parte final. Vamos a empezar a hacer el cierre de la clase. Ok. Escribiéndolo. Porque ahora vamos a ir. A la sala principal. Anótenlo ahí en el chat. Tienen los últimos 20 segundos. Esto que ustedes me acaban de poner en el chat. La sugerencia. Lo vamos a utilizar para el segundo trimestre. Para el tercer trimestre. De los temas que a ustedes les gustó. De las cosas que ustedes dijeron que podríamos repetir. Por ejemplo. Los ejercicios podíamos seguir haciéndolo. En diferentes clases. Diferentes zonas del cuerpo. Hemos trabajado la zona de arriba. A lo mejor nos falta algo en el tronco. O trabajar con la zona de los pies. Eso también lo podemos hacer más adelante. Así que. ¿Alguna consulta antes de que termine la clase? Si no hay consulta. No hay consulta antes de que termine la clase.